muy buenos días hoy es domingo así que aunque también este que voy a mostrar ahora es una pieza con un volumen más o menos normal pero es ra de la mitología egipcia el dios del sol y no puede ser que empiece con otro así que bueno pues lo mismo este es su volumen así es de bonito en color casi todas las piezas que voy a mostrar van a ser en color porque es como mejor se ven para sin color pues nada lo veis en la página www.sitesoles.com ahí abajo luego aparecerá la la página vale pues el tamaño más pequeño de las que se pueden colgar para la pared sería este que es quien de la mitología celta quien pero con K de kilo no con Q y entonces este pues se puede ver como es de pequeñito al lado de este la mitología celta es la que más tamaños tiene desde el pequeño y este que es también pequeño pero que ya es un poquito más grande vale todas aunque sean así de pequeñas tienen su enganche aquí y aquí se pueden colgar se pueden coger ningún problema esta es arian y esta es la arian pequeña luego pasaríamos a la al tamaño mediano que sería éste también muy bonita de eso de la abundancia por cierto y dentro de las medianas también tenemos unas que no son ya tan pequeñas pero si está dentro de lo de lo mediano lo que ocurre es que por ejemplo venus que es ésta de la mitología greco romana pues claro su tamaño grande es muy grande entonces el tamaño mediano es éste y ésta pues más de lo mismo por atrás el enganche tiene no tiene ahí y se pone perfectamente los tamaños pequeños y medianos vienen muy bien pues para colocarlos en un sitio donde no tengamos mucho espacio entonces quedan perfectamente en el próximo en el próximo vídeo quiero mostrar cómo obtener una máscara sin que esté colgada de la pared no hay excusa no hay excusa porque no es que no tengo espacio eso se pone como ya lo mostraré vale así que nada otro pequeñín vídeo para que os hagáis una idea más cercana de cómo son las máscaras así que hasta la próxima